Queremos viajar al Mundial Sub-20 de Waterpolo. Este se realiza en República Checa, en Praga, a fines de agosto. Y bueno, el pedido viene de la mano con una ayuda económica que necesitamos. Se habla de un presupuesto de 3.000 dólares por jugador. Por lo tanto, es un número no tan accesible para cualquiera. Así que bueno, de parte de ningún ente, ni del gobierno, ni de la provincia, por ahí no recibimos una ayuda. Por lo tanto, el pedido es a la gente que nos escucha, a la gente que conoce este tema, que realice una donación, una ayuda hacia nosotros a través de una cuenta de Mercado Pago que vamos a realizar. Y bueno, con lo que puedan ayudar, desde 100 pesos, 50 pesos, lo que sea, es bienvenido y ayuda a este motivo. El motivo es, como el que te dije, viajar al Mundial, que es algo que no estamos preparando hace dos años, que clasificamos. Y la verdad que sería un bajón anímicamente no poder viajar por cuestiones económicas. El torneo comienza el 28 de agosto y termina el 9 de septiembre. Y el plantel consta de 13 jugadores, los cuales hay 9 que son de aquí, de Argentina, y hay 4 que en este momento residen en Europa, en España. Y después tenemos al director técnico, el ayudante técnico y a un manager. Serían 16 personas en total. Lamentablemente el año pasado habíamos clasificado a un Panamericano, que se iba a jugar en Canadá, que se suspendió por todo esto del COVID. Y bueno, la preparación eso viene hace rato, con entrenamientos de agua y también entrenamientos fuera del agua, con el gimnasio. Por suerte nos venimos preparando lo mejor posible, como podemos, hoy en día. Estamos entrenando 4 turnos de gimnasio por día, más todos los días un turno por lo menos de natación, de agua, o de pierna, o movimientos específicos. Y después entrenamos en conjunto con el club, eso a nivel personal, nosotros. Y luego los fines de semana nos terminamos preparando en concentraciones, con los chicos de Buenos Aires y de Rosario, que son nuestros compañeros, digamos, de la selección, que por lo general se hacen las concentraciones, se llaman, en Rosario o en Buenos Aires, o acá también tuvimos la oportunidad de que vengan los chicos la semana pasada.